A uno le voy a poner un nombre ahorita La Barba de Arón Dios bendiga el Ministerio de Alabanza La Barba de Arón hermanos Es que como no tienen nombre Que honor ya les puse uno hermanos Dios bendiga a los pastores presentes Solistas, cantantes, evangelistas Familias que han venido A celebrar a nuestro pastor Bendiciones A Libertad Radio Que está transmitiendo a los camarógrafos A los locutores A los transmisores, a las cámaras Donde quiera que nos estén viendo A nuestros hermanos de la consola principal Que nos están dando el sonido Gracias mis hermanos Vamos a cantar ¿Cuántos quieren cantar? Ay tan más pesado que yo esa bocina hermanos Voltenme el monitor Para que cantemos Vamos a cantar una hermosa alabanza Que se titula En este momento El poder del cristiano está en la oración ¿Se lo sabe? Y si no pues se lo va a aprender ahorita hermanos Cantamos Aleluya El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Hay poder Hay poder en la oración Iglesia Cuando un pueblo ora Hay poder El poder del cristiano Está en la oración Si tú oras constante Vencerás en todo tiempo La tentación El poder de la iglesia Está en Jesús Y Cristo te dice Ora siempre, siempre Porque tu respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Aleluya Señor Pero eso es para los que oran Hermano El que no ora El diablo se lo devora Y el que no ayuna El diablo se lo desayuna Esta canción Es para los que oran Usted ora Usted va a ser victorioso Usted no ora Solo fracasado Va a vivir Hermano Amén Gracias por ese amén Cantamos otro pastor Amén